No, simplemente el tema de festejar, ¿no? Porque nuestra vida está siempre tomada un poco por muchas cosas difíciles, trabajos, enfermedades, lo que sea. Y siempre la celebración, la celebración religiosa especialmente, que nos lleva al encuentro con aquel que hace todas las cosas y con aquel que tiene para nosotros un mensaje siempre de fuerza, de vida, es muy importante, me parece, ¿no? Así que siempre la fiesta religiosa será siempre un encuentro grande con aquel que nos enseña a vivir, digamos. ¿Qué podemos decir de la vida de Matilde, quien dedicó su vida a Jesús y al Señor? Sí, se dedicó a los pobres también, digamos, ¿no? Los pobres les llamaban mamá, una cosa así, se dice, ¿no? Era reina y, bueno, vivió una vida también matrimonial santa, ¿no? Que a veces tenemos que todos los santos son solos y, bueno, hay muchísimos santos que son, obviamente, casados, ¿no? Hay muchos matrimonios en la historia de la iglesia que son santos los dos, ¿no? Porque la vida matrimonial y la vida familiar normalmente es un camino de santidad, ¿no? Así que, bueno, esperar que todos los matrimonios, especialmente en estos tiempos, puedan crecer en esa santidad de vida. Hoy estamos festejando Santa Matilde, que es un día muy especial para todos los matildenses. Se festeja, ya es una tradición, la procesión, la misa característica de hoy, 14 de marzo. Y, bueno, estamos haciendo una ofrenda para lo que es la santa de acá de Matilde, protectora del distrito de Plaza Matilde. Los vecinos siempre esperan muy especialmente estos días porque la celebración hace que la comunidad se junte y venga a compartir no solo lo religioso, sino también lo histórico. Sí, ni hablar. Esto larga de una data traición y, bueno, ya es la identidad, es el origen de la idiosincrasia de Matilde. Bien, me decías que hoy es misa, procesión y que luego van a estar realizando una cena también en los próximos días. Es como vos decís, hoy se hace, bueno, la procesión. Vamos a dar una vuelta alrededor de esta plaza, muy característica de Plaza Matilde. Después se hace la misa, una ofrenda floral que se hace de parte, bueno, de todos los que venimos acá. Y el fin de semana es la cena en el Club 20 de junio.